Si se te venció la licencia dentro del periodo de la pandemia, podrás solicitarla hasta el 30 de noviembre. Cabe mencionar que dicha prórroga establecida por el Gobierno del Estado de Puebla contempla las licencias de automovilistas, choferes particulares, de motociclistas y choferes del Servicio de Transporte Público y Mercantil, así como para taxistas.